El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía hoy cuando celebramos el Día de Nuestra Señora de Fátima. Ofrecemos el sacrificio eucarístico por el eterno descanso de Luis Enrique Solano, Victoria Pérez, María Cecilia Sánchez Rendiles, Jesús Simón Labrador. Y en acción de gracias al Dios de la vida, por un año más de vida, de Guadalupe Labrador. Así como por todas esas intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición, y al recordar en este día a la madre de tu Hijo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, concédenos por su intercesión, vernos libres de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado, hacía poco, de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutían la sinagoga, esforzándose por convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, Vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoria, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Y eso de me voy con el Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Pues sí. Les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy cuando estamos celebrando en la iglesia el día, la memoria de Nuestra Señora de Fátima, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles. Vemos cómo Pablo sigue caminando, sigue enseñando a todos los pueblos, sigue llevando la buena nueva, la buena noticia a todos. En este caso se nos habla de que fue a Corinto. Y sigue transmitiendo el mensaje de Jesús, de ese Jesús que ha resucitado, de ese Jesús que está presente en nuestras vidas y en nuestro caminar. Pablo no tiene distinción tampoco, así como Jesús, de ir a llevar la buena nueva a todos, sin distinción de raza, sin distinción de nación. Para todos es la buena nueva, la buena noticia, así como para todos es la salvación. Y ciertamente, Pablo tiene dificultades, así como todos y cada uno de nosotros también nos encontramos con problemas, obstáculos y dificultades en el camino de la vida. Pero recordemos que no estamos solos. Dios, Jesús, va caminando a nuestro lado. Y a pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, Él nos levanta y Él nos invita a seguir adelante. Pablo seguía predicando la palabra, seguía predicando a Jesús. Muchos creían al escuchar ese mensaje y otros se bautizaban y creían en Jesús. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos el mensaje? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros reflexionamos? ¿Algún pasaje bíblico? ¿Y será que nos detenemos a pensar y a decir que ese mensaje es para mí? ¿Cuántas veces nosotros, al escuchar el mensaje de Dios, lo acogemos en nuestras vidas, lo recibimos en nuestro corazón? ¿O solamente lo escuchamos y ya? Y nos debe llamar a reflexionar este pasaje de que toda la palabra de Dios, todo el mensaje del Evangelio, al escucharlo, debe hacer eco en nuestras vidas. Y no solamente hacer eco, sino colocarlo en práctica y transmitirlo a los demás. Y es lo que hizo Pablo, es lo que hicieron los apóstoles, es lo que hicieron los discípulos de Jesús. Que no se quedaron con el mensaje que escucharon de Él, sino que lo transmitieron, lo hicieron vida, lo hicieron testimonio. Y así podemos proclamar como el salmista. El Señor revela a las naciones su victoria. Esa victoria que no solo se quedó en la muerte en la cruz, no, sino que resucitó y está vivo y está presente en medio de nosotros. Jesús que ha vencido la muerte y nos ha dado la salvación a través de su resurrección. Y hemos venido también reflexionando estos días el Evangelio de Juan y hoy unas palabras que los discípulos no comprendían cuando Jesús les dice dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Y se hace repetitiva esta frase en este pasaje del Evangelio. Pero Jesús le transmite dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Ciertamente lo vamos a ver en la vida eterna, en la vida futura, en ese lugar que Dios nos tiene destinado a nosotros. Y más adelante va a finalizar el Evangelio. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Todos y cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos de tristeza, pero también pasamos por momentos de alegría. Y cuando recordamos la resurrección del Señor, nosotros nos hemos llenado de una alegría inmensa, porque Jesús quien ha dado la vida por nosotros, Jesús quien ha resucitado, no nos deja solos. Y estos días, pronto también a celebrar el día de Pentecostés, vamos a ir viendo cómo el Señor Jesús nos dice de que no nos deja solos, de que nos va a dejar a un defensor, al paráclito, al Consolador, y Él nos va a guiar, nos va a iluminar y nos va a acompañar. Ciertamente Jesús está con nosotros, ciertamente Jesús nos indica el camino que debemos seguir, ciertamente Jesús está con nosotros en las tristezas, pero también en las alegrías. Y qué bonito también hoy que estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen María también nos acompaña, la Virgen María también está con nosotros, la Virgen María que también pasó tristeza y pasó dolor, también se llenó de una inmensa alegría. Pidamos a Dios nuestro Padre que cada día nos bendiga, que cada día nos acompañe y que podamos transmitir a los demás la buena nueva, la buena noticia. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos pidamos a Dios por todas nuestras peticiones, todas nuestras súplicas. Pidamos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día guiando y acompañando a ese pueblo que Dios nos ha destinado podamos transmitir la alegría de la resurrección, roguemos al Señor. Por la salud de todas las personas que están enfermas, aquellos que están postrados en una cama, que están en los hospitales, para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, el eterno descanso de Luis Enrique Solano, de Victoria Pérez, de María Cecilia Sánchez Rendiles, de Jesús Simón Labrador y de todos aquellos conocidos, amigos, familiares quienes han partido al encuentro con el Señor, para que tu Señor les tenga gozando en su presencia, roguemos al Señor. Pedimos por aquellas personas que matan, que secuestran, que extorsionan, que se dedican a hacer el mal, para que tu Señor toque sus corazones, les transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne y puedan tener una conversión santa, roguemos al Señor. por todas nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros obstáculos, para que el Señor que es el camino, la verdad y la vida, nos siga acompañando y guiando en los momentos de tristeza, pero también en los momentos de alegría, roguemos al Señor. Pedimos por en acción de gracias al Dios de la vida por un año más de vida de Guadalupe Labrador, para que tu Señor le conceda muchos años más de vida y le siga acompañando e iluminando en su caminar, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros quienes participamos de esta Eucaristía, quienes nos escuchan a través de la radio, quienes nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión, tenemos una intención, tenemos una petición en nuestro corazón, en este momento de silencio, coloquémosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha Padre de bondad las peticiones que colocamos en tus manos, acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe nuestros dones, Dios del universo, que en este misterioso encuentro con tu Hijo, Dios del universo, Dios del universo, que en este misterioso encuentro con tu Hijo, sean de su padre. Señor, te bendecimos por siempre, oh Señor, infinita fuente de la vida. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oren hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros por tu gracia, en oblación viva y peregrina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando, al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes y santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Luis Enrique, Victoria, María Cecilia, Jesús Simón, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, eso que dijiste a tus apóstoles, la paz destejo, mi paz le estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu esperanza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Alma de Cristo, Gracias. 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 Oremos. Como partícipe de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la madre de tu hijo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos gloriemos en abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos en manos de la Santísima Verde María, hoy en que estamos celebrando su memoria. Colocamos en manos de la Santísima Verde María también todas nuestras necesidades. La vida de Guadalupe Labrador, quien celebra un año más de vida. Y de todas las personas que han pedido de nuestra oración. y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su iglesia. El Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Amén. Amén. Que les acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido el autor de la vida. Amén. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amén. Amén.